Fecha importante, ese 8 de marzo, y hablando de fechas importantes, alcalde, se vienen a aferrolar unas fechas, yo creo que claves, ¿no? Me estoy refiriendo a la última semana de marzo, esa Semana Santa, cuyo pregón ya hemos tenido la semana pasada a cargo del director de ABC, Vieto Rubido. Bueno, y mucho se está hablando estos días de la declaración de interés turístico internacional, ¿no? Ese último paso también, ¿no? Para dar. Bueno, pues yo creo que Ferrol este año concentra en marzo sus dos actividades más importantes, ¿no? Con independencia de otras actividades que están siendo muy numerosas, esta misma mañana yo inauguré en la feria de muestras Fevino, que es una feria importantísima del sector del vino, que hemos conseguido hacer con la implicación de varias administraciones, pero bueno, desde luego hay dos cosas que son fundamentales, que son pepitas y Semana Santa en nuestra ciudad. Que son fundamentales porque viene mucha gente, porque las disfruta mucha gente, pero sobre todo porque forman parte del ADN de Ferrol y del cariño y de la tradición más ferrolana. Y eso lo vamos a apoyar, pese a quien le pese. Habrá restricciones para otra cosa, pero ni para pepitas ni para Semana Santa se pueden plantear. Y no solo eso, sino que vamos a ir a más. Y vamos a conseguir, yo estoy absolutamente convencido, la declaración de interés turístico autonómico para pepitas y la declaración de interés turístico internacional para la Semana Santa. Desgraciadamente, desde el año 95, desde el año 2000 podíamos hacerlo, no se hizo antes, ahora es el momento, vamos a hacerlo, vamos a traer a periodistas de todo el mundo para que conozcan la Semana Santa Ferrolana, pero sobre todo los vamos a traer para conseguir esa declaración que nos va a situar un antes y un después a nuestra Semana Santa, puesto que solo hay 17 Semanas Santas en toda España que están declaradas de interés turístico internacional. Y a la hora de traer periodistas, y es que los medios de comunicación pueden ser claves para conseguir esa declaración. Desde luego hay un requisito sin el cual no se consigue y es la publicación escrita en medios de comunicación de lo que es nuestra Semana Santa. Por lo tanto, hay que traerlos y después conseguir que escriban. Yo espero que consigamos, ya digo, este objetivo que lleva pendiente desde el año 95, o más bien cinco años más tarde, desde el año 2000, porque hacen falta ser cinco años de interés turístico nacional. Pero bueno, yo creo que si lo conseguimos será un mérito de todos, sobre todo de la coordinadora y de los cofrades, y el ayuntamiento lo que tiene que hacer es impulsarlo y lo está haciendo con todas sus fuerzas. Bueno, alcalde, y ese tirón turístico que siempre tiene la Semana Santa aquí en Ferrol, ¿cree que este año puede servir también un poco para sacar la cabeza de esta crisis en la que estamos inmersos? Bueno, pues desde luego para nosotros es fundamental apoyar todo este tipo de iniciativas, además de la Semana Santa, hemos conseguido que haya equiocio otra vez más y por lo tanto, ya digo, yo creo que planteamos una buena oferta y lo que tenemos que hacer es atraer a gente a nuestra ciudad, porque lo notan la hostelería, porque lo notan los hoteles, porque las calles de Ferrol recuperan su viveza. Por lo tanto, ya digo, esperar y desear que así sea, y que este mes de marzo, que va a ser un mes, desde luego, muy intenso de trabajo, bueno, pues que repercuta la mejora de nuestra ciudad. Bueno, y hablando de turismo y también un poco de situación económica, me voy a referir a un plan que su gobierno ponía en marcha, pues yo creo que ya hace más de un año, como es el plan de ajuste hasta el momento, ¿cuál es, digamos, la valoración que se hace de este plan? Bueno, pues el plan de ajuste, según el informe que se ha llevado a pleno la semana pasada, cumple con lo que estaba establecido, ¿no? Yo ya sé que a muchos les suena muy mal la palabra ajuste, a mí también me suena muy mal, pero yo lo digo siempre, a mí lo que me gustaría es tener muchos más millones de euros de los que tengo, como desgraciadamente no los tengo, pues lo que hay que hacer es ajustar las cuentas, y eso es lo que estamos haciendo. Es el peor momento, nos hemos apretado el cinturón, como se lo están apretando las familias y las empresas de este país, por eso gastamos muchas menos cosas de las que gastábamos antes, pero las fundamentales se pueden seguir pagando porque hacemos este plan de ajuste y porque ahorramos en otras cosas, si no, desgraciadamente, se notaría mucho más de lo que se está notando. Bueno, y hablando de economías, digamos, particulares, esta mañana, alcalde, pues veíamos que en el Concilio de Ferrol se han encerrado, los afectados por las participaciones preferentes, ¿hasta qué punto el Concilio de Ferrol puede hacer algo en este problema? Bueno, pues el Concilio de Ferrol ha hecho la semana pasada también, yo ya me reuní con ellos la semana pasada, las dos cosas que podemos hacer, por un lado aprobar una declaración institucional de apoyo, y por otro lado mediar ante la Junta de Galicia para que el arbitraje llegue a ellos cuanto antes, porque es lo que nos están demandando este viernes. Tienen una reunión en el Instituto Galego de Consumo, de la que yo espero que salgan compromisos para los afectados por los preferentes de esta zona, que son desde luego los que a mí como alcalde de Ferrol más me afectan, y decir que yo estoy, desde luego, solidarizado totalmente con su problema, y además creo que han sido sujetados a un fraude, ellos saben cuál es mi opinión, y yo lo digo claramente, nadie que entra en una caja de ahorros pensaba que se le podía estar vendiendo ese tipo de producto cuando se hacía referencia a otros productos diferentes, y por lo tanto yo desde luego lo primero es que quiero que se arregle su problema, y lo segundo que la justicia llegue hasta el final para juzgar desde luego a quienes han participado en este proceso que desde luego me parece absolutamente intolerable en una sociedad de derecho como la que nos encontramos. Pues veremos qué es lo que sucede en las próximas jornadas. Alcalde, vamos a hablar de un sector ahora que afecta no solo a Ferrol sino a toda la comarca, se reunía usted con la Mancomunidad de Concellos y con la SEPI hace unos días en Coruña, bueno, ¿está satisfecho del todo con ese encuentro? Bueno, yo creo que no se puede decir que haya una satisfacción total, bueno, pues porque la satisfacción será cuando se arregle el problema, ¿no? Pero sí que ha habido un cambio de actitud total por parte de la SEPI, y yo lo digo con la misma claridad que cuando dije que no había ese cambio de actitud. Yo creo que lo que nos corresponde a los alcaldes es seguir presionando, así lo vamos a seguir haciendo para conseguir desde luego los objetivos que nos hemos planteado, y los objetivos son carga de trabajo, los objetivos son dique, y los objetivos son la diversificación y las líneas de negocio que Navantia ha abandonado. Y yo seguiré en esa presión y yo seguiré en esa lucha porque soy el alcalde de Ferrol, para eso me han elegido los cianos y lo seguiré haciendo con independencia de que en la SEPI sus dirigentes estén designados por mi mismo partido. Para mí, Ferrol y el naval están por encima de los intereses de cualquier partido, incluido de mi partido. Por lo tanto, ya digo que yo seguiré trabajando y presionando porque no estamos jugando el presente y sobre todo el futuro de nuestra ciudad tras 30 años de engaños y 30 años de declive de nuestro sector naval. Bueno, y hablando de ese dique flotante, ¿hasta qué punto cree que esos 5 millones de euros presupuestados por la Junta de Galicia pueden ayudar? Bueno, desde luego creo que el cambio de actitud de la SEPI ha tenido mucho que ver con el acuerdo que se ha llegado en el Parlamento gallego a través del Partido Popular y el Partido Socialista con el beneplácito, el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, para que la Junta por primera vez consigne 5 millones de euros para construir el dique que necesitamos para potenciar reparaciones en nuestra ría. Pero ya digo, yo creo que el trabajo tiene que seguir siendo de todos, no politizarlo como hemos hecho siempre para conseguir los resultados, que yo creo que es lo que están esperando nosotros los ciudadanos en estos momentos tan complicados. Bueno, y hablando del naval, es cierto que entre Ferrol y, por ejemplo, lugares tan remotos como es Australia, hay relación. Recientemente usted recibía la visita de la embajadora australiana Jane Hardy. Me imagino que habrán hablado de ese tema, no sé si hay algunos más. Bueno, pues hemos hablado de las relaciones entre España y Australia y, por supuesto, que hemos hablado del naval y yo le he, por supuesto, dicho toda la disposición que esta ciudad tiene para mantener las relaciones comerciales con Australia y, sobre todo, bueno, pues que el alcalde estaba totalmente volcado en la consecución de carga de trabajo con los astilleros, carga de trabajo de Navantia para Australia. Por lo tanto, yo creo que esta reunión ha sido muy positiva, la embajadora se fue con una muy buena percepción de la ciudad y, por lo tanto, yo creo que, ya digo, humildemente es lo que yo puedo sumar a esto y estaré siempre a disposición de Navantia para la consecución de carga de trabajo y las actuaciones que a mí me encomienden como alcalde. Pues esperemos que el sector naval repunte y lo seguiremos muy de cerca, desde aquí, desde Televisión de Ferrol. Alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes también a ustedes y antes de despedirnos les recordamos esa página web tvferrol.es donde pueden ver esta entrevista en el espacio de Televisión a la Carta. No lo olviden, nosotros volvemos mañana con más actualidad. Hasta luego, buenas tardes. ¡Gracias!